El Juzgado de Paz del municipio de Panchimalco, en San Salvador, ordenó este domingo 19 de abril que Mario Meléndez, el alcalde de ese lugar, y otros empleados de la comuna enfrentaran su proceso legal en libertad, acusados de hurtar fertilizantes el pasado jueves 16. De acuerdo con Meléndez, el jueves pasado, camiones cargados de sacos de fertilizante y abono entraron al municipio sin consentimiento o sin gestionarlo con la alcaldía. Estos sacos, según la versión dada por la municipalidad, fueron trasladados a una bodega a nombre del partido Nuevas Ideas, ubicada en Panchimalco. Sin embargo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, explicó que los sacos iban dirigidos a agricultores de la zona para colaborarles durante la emergencia nacional por el COVID-19. Tras recuperar su libertad, Meléndez aseguró que impondrá una denuncia ante la Corte de Cuentas para que realice una auditoría a la entrega de los paquetes agrícolas del Ministerio de Agricultura. La audiencia inicial está programada para el próximo viernes 24 de abril. Este es un reporte para laprensagráfica.com.